Saba, ¿te sigues sentando de esta manera? Sí, ¿olvidaste que tenemos un sofá? Saba, ¿estás durmiendo o qué? No me distraigan, tengo un método nuevo de meditación, de esta manera despejo mi mente y me relajo Suena interesante, déjame probar Oigan, siento que mi mente ya se despejó Yo siento que el suelo está frío y nada más ¿Cuánto tiempo debo sentarme así? Silencio, no les saldrá bien si siguen hablando chicos El té está listo Saba, ¿qué hacen? ¿Qué tontería? Saba inventó algo y lo repetimos como unos tontos Demonios, no se puede descansar con ese ruido Toma tu té rápido, llegaremos tarde ¿Y dónde está mi té? No me pediste Pues te lo pido ahora Un momento, ¿qué estás mirando? Encontré un bolso, aquí está Es lindo ¡Muéstrame el bolso! ¿Eva, y mi té? ¡Espera! ¡Espera! Si se trata de un bolso te toca esperar, y mucho ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Cómpratelo! Me gustaría, pero tengo un problema ¿Y cuáles? ¡Eva, por favor! ¡Ya voy, ya voy! El problema es que no tengo 100 dólares ¿Cuánto dijiste? 100 dólares ¿Está hecha de oro? Si hay que comparar, 100 dólares no son mucho ¿Entonces puedes prestármelos? No Ayer gasté los últimos 100 dólares que tenía ¡Olvídate de ese bolso! 100 dólares ¿Cuántos juegos podría abrir en FIFA con ese dinero? Si dices una palabra más sobre el fútbol, te irás al cine solo Aquí tienes Gracias, Eva Míralo, me gusta mucho Mírenlo Violeta, hablamos de 100 dólares Que se pueden gastar en cosas más útiles Saba, dime ¿Qué puede ser más útil que un bolso? Cualquier otra cosa Si piensas así, te pregunto ¿Quieres que pase contigo vestida con ropa vieja y con un bolso feo? ¿O con una ropa linda y costosa? ¡Claro que la segunda opción! Pues, ¿y entonces? Lo que él quiere decir es que no es obligatorio que la ropa cueste mucho Toda la ropa linda es costosa Bueno, de todas formas, no los tengo Si yo tuviera 100 dólares, los gastaría en algo útil Seguramente me compraría un dron ¿Para qué lo necesitas? ¿Cómo que para qué? Es algo útil ¿Lo usaría algún día? Yo me compraría un anillo nuevo ¿Y dónde está el anillo que te regaló Dania? Ah, me está en casa Es que olvidé ponérmelo La verdad es que lo perdí ¿Ya terminaron con el té? Sí Ahora vamos a la escuela No quiero llegar tarde Oye, amiga No sé qué hacer Tengo que inventar algo Para que nadie hable con esa Eva Es muy fácil decirlo porque no estás en mi lugar Max, ¿qué te comprarías por 100 dólares? No lo sé Tengo todo lo que necesito Me compraría unas zapatillas nuevas Eva, ¿cuántos pares de zapatos tienes? No sé, no los he contado Pero yo sí los conté Tienes exactamente 24 pares de zapatos Ah, no está mal Saba, ¿para qué contaste sus zapatos? La estaba esperando en el comedor mientras ella se preparaba Ahí los conté ¿Y qué si consigo un trabajo? Te llamaré luego Hola a todos Hola Dime, ¿de qué trabajo hablas? Nadie te contratará ¿Y eso por qué? Porque todavía estudias en la escuela Claro que puede hacer un trabajo pequeño por ese bolso ¿Por qué mis padres no son millonarios? ¿Los regalos de Dania no son suficientes para ti? Claro que son suficientes Pero a veces quiero ser independiente Sí, eso es correcto Es incorrecto Los chicos tienen que hacerle regalos a sus novias No lo digas cuando Max está aquí Solo son mis ilusiones ¿De qué están discutiendo? Eso no debe importarte No estamos discutiendo, sino hablando Bueno, ¿y de qué están discutiendo? Es cuestión de dinero ¡Aña! ¿Y para qué lo necesitan? Eso precisamente no es tu problema ¡Aña! No le presentes a Dania O tratará de robártelo No empiecen de nuevo Eva ya me explicó todo muy claramente ¡Lo espero! Me ha venido bien el dinero de mis padres ¿Qué haces? Pues nada Qué lindo es ese bolso Sí, pero es un sueño para mí ¿Por qué? Es demasiado costoso Puedo ayudarte ¿Cómo? Te daré el dinero para comprarlo ¿Quieres darme 100 dólares? Sí, pero lo hago por una razón Ah, ya entiendo No tendrás que hacer nada complicado Bueno, dime qué quieres Debes dejarle de hablar a Eva y ser mi amiga ¿Estás loca? No, es que si eres mi amiga El resto va a hablar conmigo ¿Y me darás 100 dólares? Sí, claro Demonios Qué difícil decisión Entre la amiga y el bolso Date prisa Estos pueden ser tuyos Bueno, creo que Eva va a entenderme Acepto la propuesta Excelente ¿Dónde está Violeta? No sé ¿Estará buscando trabajo? Justo allí está Sí, es muy lindo ¿Por qué está con Kira? Violeta, ven acá No, no vamos allá Estoy ocupada Primero quiso robarme el novio Ahora es a mi mejor amiga ¿Qué pasa con esa chica? ¿Por qué Violeta empezó a hablar tan de repente con esa traidora de Kira? No sé ¿Y si acaso le hechizó? Oye, Zaba, ve y pregúntale ¿Y por qué yo? Zaba, hazlo para mí Bien Y luego cuéntanos todo ¿Qué hacen, chicas? Ordeno el bolso Muy bien, Zaba Llegaste a tiempo Violeta me dijo que querías comprar un dron Sí, quiero Como dice el proverbio Soñar no cuesta nada Oye, espera ¿De dónde sacaste el dinero para comprar el bolso? Me lo dio Kira Sí, puedo darte para que compres el dron ¿Por qué quieres darme ese dinero? No sé cómo decirte Escucha, te doy 100 dólares y tú dejas de hablar con Eva ¿Tú quieres sobornarme? ¿Por qué dices sobornarte? Me ayudarás a mí y yo te ayudaré a ti Acepta, Zaba Luego te explicaré todo No quiero Zaba, confía en mí ¿Quieres este dron o no? Oh, bueno Está bien, acepto ¿Qué debo hacer? No es difícil pasear conmigo Abrazarme Es decir, como lo hacíamos antes ¡Demonios! No digo nada Ni yo De acuerdo Pero primero el dinero Oye, ¿a dónde van? ¿A dónde va Zaba? ¡Zaba! ¿A dónde van con ella? ¿Qué fue eso? No lo sé Pero no me gusta nada todo esto Espera, voy a ir a preguntarles ¿Viste que Eva estaba casi paralizada? Sí, sí Explícame, Violeta ¿Para qué hacemos esto? Luego, Zaba Luego De todos modos, nuestro grupo aún es pequeño Anya nos dijo en secreto que quería un anillo nuevo ¿Con qué quiere un anillo? No entiendo, ¿por qué hablan con ella? Y tú la tienes de la mano Ahora son mis mejores amigos Terminen ya con esto Es verdad Sí ¿Pero por qué? ¿Cómo puede ser? Anya, quiero ofrecerte una cosa ¿Ofrecerme algo? ¿Dónde está Anya? Tengo que saber qué pasa Bueno, entonces me voy al cafetín Pues aceptas mi propuesta ¿No hablar con Eva a cambio del anillo nuevo? Bien, acepto Zaba, ¿por qué la tomas de la mano? Es porque ahora es mi novio ¿Y desde cuándo? Desde el mismo tiempo que Any y Violeta se hicieron mis mejores amigas Sí, no queremos ser tus amigos Disculpa, Eva Pues yo tampoco quiero ser amiga de ustedes No me gusta todo esto Zaba, te di 100 dólares para que ahora no te gustara esto No Entonces, haz lo que debes En serio, no te quejes ¿Por qué todos están tan tristes? Zaba, eres un verdadero Casanova Max, quiero hablar contigo No vas a creer lo que tengo que decirte, Eva Dudo que algo más pueda asombrarme hoy Créeme, te asombrará Bueno, entro al aula y vi a Zaba que estaba tomado de la mano con Kira Como quieran Y eso no es todo Me ofreció 100 dólares para que no hablara contigo Ah, así son las cosas Qué buenos amigos tengo Eligieron dinero en vez de a mí No es tan malo Yo no acepté el dinero Gracias Oye, tengo una idea Tú espera aquí ¡Bravo! ¡Qué rápido! ¿Qué cosa? Mi bolso está listo Solo tengo que recogerlo Vaya, mi dron también está listo Rápido, voy a recogerlo Y yo también Espéranos aquí, Kira Regresaremos pronto Bueno ¿Dónde están todos? Se fueron Un momento Perfecto Quiero hablar contigo ¿Quieres aceptar mi propuesta? No No necesito tu dinero Quiero decirte que dejes de manipular a la gente con tu dinero ¿Y qué puedo hacer? Ellos lo aceptaron Si no dejas de hacerlo, yo creo que voy a... Cálmate, Max Ella no tiene nada que ver con eso ¿Lo ves? Nada ¿A qué te refieres? Bueno, si fueran unos amigos verdaderos, no lo habrían aceptado Bien, ya ganaste Felicidades Te lo advertí que siempre consigo lo que quiero No No, yo no puedo permitir esto Max, mejor cállate Y no te metas en esto Hasta puedo hacer que Violeta rompa contigo Eso nunca lo lograrás ¿Quieres ver? No hace falta hacerlo, Max Gracias por tu ayuda, pero es algo inútil Lo siento mucho, Eva Es mi bolso nuevo Es mi dron nuevo Es mi anillo Mira, Eva, es aquel bolso Eva, ahora puedo tomar fotos espléndidas de ti Eva, ¿quieres ponerte el anillo? Oigan, no entiendo, ¿acaso no han olvidado algo? Sí, olvidamos algo Muchas gracias, no lo habríamos comprado sin tu ayuda Tus ideas estúpidas llegaron a tiempo No entiendo nada, pero hicimos un acuerdo Yo le estaba 100 dólares y ustedes no hablarían con Eva ¿Cómo pudiste pensar en eso? Max, cálmate, sabía todo ¿Sabías todo? Sí, ¿en serio creías que íbamos a preferir 100 dólares que a Eva? ¿Pensaste que eras la más lista? Pero nosotros somos más listos Le contamos todo a Eva ¿Qué hacen aquí? Vayan a hablar con su nueva amiga Eva, solo escúchanos Hacemos todo esto a propósito Queremos que piense que le salió todo bien Y debes fingir que es así Le daremos una lección Además, tendremos un dron Y yo tendré el anillo ¿Fue lo que planearon? Claro ¿O piensas que íbamos a preferir 100 dólares que a ti? Bien, deprisa, ya tenemos que buscar los paquetes ¿Quieren decir que me engañaron? A esto no se le llama engañar Se puede engañar solo a una persona honesta Pero a ti te dimos una lección ¿Lo hicieron todo a propósito? Dios mío, ¿por qué no acepté? Tendría 100 dólares No es justo Sobornarnos no fue justo tampoco Oigan, no tenemos que escucharla Mejor vayamos al patio y lancemos el dron Demonios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!